Imitadoras de la cantante Jenny Rivera hay muchas, pero Gia Farré es una de las más extremas. Tengo 10 años imitando a Jenny Rivera. Ver su caracterización fue suficiente para darnos cuenta el respeto que siente por Jenny. Aún después de muerta, la diva de la banda dice, sigue viva en su corazón. Y para recordarla en su aniversario luctuoso, le hizo un homenaje especial. Imitar a Jenny nos revela esta mujer transgénero. Le ha costado tiempo y dinero, sin embargo, ella no es catima, especialmente cuando tiene que comprar vestidos como los que usaba la verdadera Jenny Rivera sobre el escenario. Son de mil para arriba, mil, dos mil, tres mil, depende el diseño, depende material. Pero Gia no solo ha gastado grandes cantidades de dinero en vestuario. En mi cuerpo, pues sí he gastado unos cuantos miles, como 25 mil, 30 mil dólares, para tener la figura especialmente que ella la identificaba. Y tú también cuentas con el apoyo de la familia Rivera por ser la imitadora oficial. Así es, gracias a Dios. Este, he conocido a varios miembros de la familia Rivera, y este, me han tomado, se han enfocado en lo profesional, independientemente de mi entidad y género. Incluso también nos contó lo que ocurrió cuando doña Rosa, la mamá de Jenny, la vio por primera vez en persona, imitando a su hija. Ella estaba en el área de VIP, atrás de mí, y cuando me vio de espaldas estaba llorando. Gia también nos reveló que en varias ocasiones ha sentido que Jenny, de alguna manera, desde el más allá, la apoya. Recuerdo un día perfectamente un sueño específico, que fue como un jaripeo, y yo venía saliendo al jaripeo y soñé con ella. ¿Qué le dirías a Jenny Rivera si la tuvieras enfrente y ella estuviera a vida? ¿Qué no le diría? Agradecida, estoy muy agradecida con ella. Yo creo que le daría un fuerte abrazo, un beso y le agradeciera. Agradeciera por todo lo que he logrado en su nombre. En Los Ángeles, California, Jacqueline Llamas, al extremo. ¡Extremo! ¡Extremo!